Económicamente, en el Athletic de Bilbao, pero es que el Athletic de Bilbao es... O sea, no puede fichar. La pista. O sea, no es de la puta gana. Tú, pero ¿cómo cojones? Esa peña no ha bajado, tío. No tiene sentido, eh. Como no son un equipo de tercera regional, tío. Además es... Un Skadi, que tampoco es tan grande, ¿sabes? Tiene de las mejores canteras de España sin... Pero vamos, porque si no... Si no, ya sí que no estarían. Ya, claro. Pero... Hombre, supongo que también tienen de las mejores canteras de España por eso. Trabajan un huevo. Sí, sí. Pero aún así... O sea, no es en plan Andalucía, que es enorme. ¿Sabes? Sí. A ver, pero... Pero... Pero a ver... Eh... También son muy buenos jugadores canarios. Y tampoco canarias es enorme. Ya, bueno, pero tú haces un equipo... No, pero no te tiene que ver. Tú haces un equipo histórico de canarias y no te aguanta todas las temporadas de la historia canaria. De ninguna comunidad autónoma, vamos. No, no. O sea... A ver, a ver... Es que también te digo que esta peña... Eh... Llama a Vasco a Laporte. O sea... Y a Fernando Llorente. Y a... O sea, llaman Vascos... Al final es que llaman Vascos. A... Los del País Vasco... A... Los del País Vasco-Francés. O sea... Francés es de... Chul. Esa parte. A Navarros. Eh... O sea, es que al final te pones a juntar y... Me sigue sorprendiendo que en... Sí, como también. O sea... Ah, bueno, entonces, joder. Es verdad, que cogen... Que tiran a Laporte. Los putos... Los putos navarros, bro. Es que, hermano, claro. Es igual que... Ahora lo viene normal, coño. Los putos navarros, eh. Es igual que... Es igual que... Es igual que... Ya decía yo... Algo no... Algo no me... No me le doy muy bien de acuerdo ahí, eh. Ya sólo faltaba, bro. Hasta los riojanos, hermano. Es que... Es que... Me caos la puta, tío. Esos putos navarros. Es Fernando Llorente. Es como si fuera el kilo de Messi. Vale, madre. No me la. ¡ childe... ¡Jajajajaja! ¡Hazerro! Esto es algo que ya es que la hecha, chava. ¡Qué fruto enorme, hermano! De no le dices cuenta de la zona de violente y el aporte, tío. Normal. ¡Hostia! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Hostia! Según me habéis quedado como un tarde, ¿no? ¡Lo hemos dejado terminar! ¡Lo hemos dejado terminar! ¡Lo hemos dejado terminar! ¡Sí, sí, sí!